Veníamos pidiéndolo hace rato, hace mucho tiempo, porque la otra casita ya se había venido muy abajo y realmente levantarla era un costo muchísimo y elevado y aprovechamos esta sede que antiguamente trabajaba acá la OMA, lo que era la seccional Calipiedra y en su momento también estuvo la parte de la obra social y bueno, decidimos hacer un cambiazo para poder estar un poquito más cómodos, es una casita que está bien habitable y bueno, eso lo veníamos pidiendo hace rato y quería hacer una gestión de Alejandro Santillán, Héctor que el otro día vino, hicimos la inauguración Rosa de Central, así que bueno, fue una buena decisión y bueno, ojalá que nos vaya bien y nada, aprovechar a avisarle a los afiliados que ya estamos trabajando acá en la calle 9 de Julio 3272 con un nuevo número de teléfono, 415 905. ¿El horario de atención? El horario de atención es de lunes a jueves de corrido de 8 a 17 y los viernes de 8 a 16. Lo mismo como lo teníamos tal cual en la otra sede en la calle La Madrid, aprovecho de comentar que también la calle La Madrid no es que también va a quedar, ya quedó sin efecto, no es que vamos a hacer que esta va a ser una sucursal o algo distinto, así que quedamos ya directamente acá. Bueno, ¿qué nos podés contar de los beneficios que tienen para los socios? Mirá, los beneficios con respecto a la obra social, nos seguimos siempre manejando con el mismo tema de bonos, las autorizaciones, implementamos el WhatsApp, ahora hacemos también por mail, se ha agilizado un montón a la hora de autorizar y seguimos siempre con el tema del turismo, de los hoteles, acá en la obra social, para los afiliados con un precio siempre mejorado con respecto a gente de afuera del rubro y también los hoteles se pueden pedir en el sindicato de Ahoma, hay hoteles que se piden acá en nuestra sede y hay otros que se piden en el sindicato. ¿Ya hay que empezar a reservar los hoteles? Sí, 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 ya están a full, ya están a full, ya creo que para la primera semana de enero ya no hay lugares en los hoteles, alguno puede quedar, Mar del Plata por lo que vimos ya no, así que bueno, que se apuren con un mes de anticipación mínimamente, así que sí, que lo vayan pidiendo porque va a ser a full esta semana, ya lo estamos viendo los pedidos, incluso ya para febrero, así que bueno, sí, que los vayan pidiendo. ¿Qué repercusiones están teniendo entre los afiliados, digo, en esta nueva sede? Lindo, lindo, acá la gente vino, nos felicita por el cambio, que ellos mismos lo veían de la otra casita, que bueno, nos hacía falta que se renueve nuestra casita, así que no, no, lo tomaron bien, lo tomaron bien, más allá de la distancia, para algunos era más cerca, para otros más lejos, pero nada, y aparte esta sede también tiene un salón atrás, en la cual a futuro vamos a hacer la entrega de útiles, así que va a estar bastante movidito acá esta sede y bueno, es para mejor. ¡Gracias!